Caminando por la calle Son tus pestañas las rejas que me tienen prisionero Si es de noche, si es de día, en ella morir me quiero La fuente del avellano, celosa está de tu boca Porque en ella se reflejan los colores de una rosa Mora, morita, mora, morita del alba y sin Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir Mora, morita, mora, morita del alba y sin Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir Te llaman gitana, mora, por ser reina del calé Y en tus andares descifran los misterios de un divés Tus ojos son dos luceros que alumbran lo más oscuro Eres la llama de un fuego, quiero quemarme contigo Mora, morita, mora, morita del alba y sin Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir Mora, morita, mora, morita del alba y sin Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir Por ti me voy a morir, por ti me voy a morir